Vergine va saliendo por el fondo para Boquite, viene Vergine, una espilada, una guapiada de Vergine Escapó de dos y cuando quiso entregar el remate a la izquierda, a la derecha, perdón, en sentido de Gino Peruzzi La entregó muy mal en el espacio, por eso la pelota muere por un costado Es lateral, que le pertenece a Vélez, todo tuyo Pablo Ahora informa Hotel Caravelle en Palermo, sojo Un gol y una asistencia para Di María en la victoria del PSG, 4 a 0 sobre el Gingap en Francia Más de boca con Claudio Sibielo Presenta Pachay, el alimento preferido por tu mascota Y los gritos de Guillermo Jurito para que se meta Pavón en el partido Centurión con la pelota, Centurión la filtra, la derecha, viene para Cristian Pavón, mano a mano Lo dejó a Venedetto, es gol de boca ¡Gol! 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 ¡Gol de boca! ¡Venedetto para empujarla con el pie derecho! Bien por Centurión, el pasa a la derecha para Cristian Pavón Le dijo Tomayacelo, arco libre, quedó a mitad de camino, Fabián Azman Ha tuvo que empujar Darvás Venedetto Domingo de Ramos, el bendito del gol Bendito tú eres entre todos los delanteros para meterlo el goleador de boca ¡Feliz Domingo de Ramos para Venedetto! ¡El Venedetto del gol! ¡El bendito del gol! ¡Gana Boca! ¡Gana el puntero del campeonato! ¡Lo demás es puro humo! ¡Boca 1! ¡Velecero! Ustedes ya escuchando el relato de Pavón y lo que estamos comentando acá Le veníamos diciendo, Boca estaba bien afilado para la contra Encontraba muchos espacios, da muchas ventajas a Vélez Pero Boca tiene que aprovechar la jugada Espera, espera Roberto, que se viene Pablo Pérez Le pega el arco y a Azman Mandó la pelota al corner La pelota iba viboreando, Roberto, era el segundo, hay que meterlo Es el momento, Roberto, es el momento El momento fue hacer el primer gol En una jugada de contraataque espectacular que arrancó con Centurión La siguió con Pavón Y Pavón que estuvo atento Dejó todo el humo que había dando vueltas por todos lados Se la puso a Venedetto y puso el 1 a 0 Y ahora Pablo Pérez Se la vieron todos, era gol, Azman Se estiró y la sacó Boca tiene todo a favor Gana, juega mejor, tiene espacio Vélez es un equipo que te puede preocuparse en el zoom gol Con el 1 a 0 es otra cosa para Boca ahora Minuto 8 del segundo tiempo Juan Manuel Lizarralde Domina la pelota, Insaurralde, Insaurralde El segundo, Bax de Boca, toca para Bentancur Se mete el disco central, viene Bentancur El pase vertical fue para Centurión Centurión soltó la pelota para Pablo Pérez Y va el capitán, mi capitán del puntero del campeonato Toca para Bentancur Bentancur abre la cancha, me tengo fe Toco para Fabra, me tengo fe Arranca Boca por el segundo gol del partido Viene Fabra Atrás, tocó la pelota para Bentancur Abajo para Margar, aparece Nasuti El rebote lo viene juntando Boquita con Pablo Pérez Abre la cancha Recibe Peruzi, sacó al centro Por el remate, cabezazo Gol 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 de Boca Peruzi de cabeza Entró como sorpresa Y cuatro de Boca Entró Peruzi Entró Gino Lo grita todo Corral de Buso Lo grita todo Boca El puntero Gana Boca Nueve minutos Apareció Gino Apareció Peruzi Entangado Y todo Te mete el segundo gol Para Boquita Lo gana Boca Dos a cero Lo gana el puntero del campeonato Gol de Peruzi De cabeza Boca a dos Me les tiró Lo hizo Peruzi Nada más Roberto Una jugada donde Boca Boca tiene un monólogo Con la pelota que viene tocando Y tocando Tiene la paciencia de poder llegar Vele retrocede Y mira el partido Y mira el partido Comete infracciones Para poder cortarlo Mira un centro Pero medio perdido Me parecía que era de Asman Estamos lejos La peinó Peruzi Entró contra el palo derecho Dos a cero El gol que necesitaba Boca En un partido lo tiene dominado Donde Vélez Después del primer gol Ya bajó la guardia Donde Vélez Tiene una sola manera de llegar Que es Pavone Que prácticamente no la toca Y donde Boca maneja la pelota Pero tranquilo Muy tranquilo Hace lo que quiere Con la pelota Y ahora con dos goles La diferencia Me parece Ilevantable para Vélez Este partido Ahí viene Mariano Pavone Domina Se planta como 10 Toca por afuera A la izquierda Viene para Cufré Cufré toca para Delgadillo Domina el 22 Viene Delgadillo La juega para el tanque Pavone Solo como perro malo Ahí viene Pavone Tira un caño Rebota la pelota En el destaco de Vergine Y muere el corner Cuarto de círculo izquierdo Siera para Vélez Informa Otil Carabé En Palermo Ojo Números de Boca Es el que más ganó En el torneo Con 12 partidos Victorioso El que menos perdió En dos oportunidades El más goleador 43 goles El que más ganó De local 7 veces Y más de visitante 5 37 Viene el corner Delgadillo Pelota al área Punto del penal Gol de Vélez Romero Gol 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 De Vélez El centro delgadillo Apareció Romero El 19 Tras romperle el arco Arnosi Nunca la terminaba De sacar Boca del área Mayor Queda durmiendo Y gol de Romero Para descontar Se pone lindo El partido Ahora 37 minutos 27 segundos Tenemos de partido Lo gana Boca Ahora Pero dos tantos Contra uno Romero Para Vélez Un tiro de esquina La pelota Que quedó Fosjando ahí La quiso sacar Primero el cerral De rebotar un jugador Y le quedó a Maxi Romero Que hizo buena la jugada Porque cuando tenía Que pegarle primera Lo iban a tapar Enganchó Y ahí le pegó arriba Inatajable para Rossi 2 a 1 Más mentiroso Que nunca el resultado En un partido Que hoy tenía ganado Por 4 goles Hasta por 1 Y tiene que esperar Ahora estos últimos 8 minutos Que siga atacando Boca 39 Lateral Para Boca Fabra Para Centurión Berretice del área Se acomoda Lo rodean 3 Juega para Pablo Pérez Abrió la cancha Linda, linda, linda Para Fabra Linda para Fabra Sacó el remate Sacó el remate Entra Jara Gol Pabón Gol Gol ¡Gol! ¡Y gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca! ¡Gol del tercero! ¡Gol de Boca! ¡Para mí Pavón! ¡Finalmente lo empujó! ¡Bolazo de Boca! ¡El tercero! ¡Gana el puntero del campeonato! ¡40 minutos! ¡40 minutos! ¡Tenemos repartido! ¡Lo gana Boca! ¡Gracias a Cristian Pavón! ¡Que la terminó de empujar! ¡El centro de Fabra! ¡Apareció Pavón! ¡Abriendo el atado de cigarros! ¡A lo que tenía mano! ¡Lo que sea! ¡El puro humo! ¡Apareció Pavón! ¡Para Boca 3! ¡Vélez 1! ¡Y bueno! ¡Vélez tenía la ilusión! ¡Para Boca era un castigo! ¡Perdad 2! ¡Ganar 2 a 1! ¡Nada más en un partido! ¡Tenemos cómodamente! ¡Se enojó Boca! ¡Fabra! ¡Fabra tocaron por la izquierda! ¡Los que este equipo de Boca tiene! ¡Personalidad! ¡Jugadores que llegan! ¡La cruzó Fabra! ¡Media sucia la pelota! ¡Pavón terminó comiendo el tercer gol! ¡Un Pavón que fue tendencia hoy por un cigarrillo! ¡Y bueno! ¡Ya está! ¡3 a 1! ¡Mañana hablará seguramente del cigarrillo! ¡No hablarán del triunfo de Boca! ¡Que es puntero más que nunca! ¡Que gana! ¡Que gana de visitante! ¡Esta no se ponga a decirle a Autaro cuál es la victoria consecutiva de Boca de visitante! ¡Espera! 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 ¡Espera que se viene Mariano Pavón en media vuelta! ¡La pega con zurda! ¡Rebota la pelota en Bergini! ¡Y cae Mancita la posición del arquero nuestro! ¡Agustín Rossi! ¡41 minutos! ¡14 de segundo! ¡Gana Boca! ¡Roberto! ¡Tijo Turco! ¡No! ¡Te decía! ¡Es el octavo gol del cordobés Cristian Pavón! Y es el segundo goleador de Boca detrás del Pipa Benedetto Y desde que se reanudó el torneo Boca está ganando todos los partidos visitantes Se nota que juega mucho más aplomado Mirá, 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 mirá como toca 47-50 Se va a terminar el encuentro Aquí busca la pelota Barrio Barrio va tocando para Suki Prepara el remate al mendocino Viene Suki, Suki toca por afuera No llega Jara La pelota pega en un jugador de Vélez Fue Cufré La pelota muere por un costado Y el lateral será para Boca Y va a ganar Y miro a Lustó Que se mira el reloj Va a terminar el encuentro Va a ganar Boca Tres tantos contra uno 48 Ya tenemos Lateral que será para Boca Lo va a tomar Jara Jara juega para Barrio Barrio soltará la pelota para Bentancur Inventa Bentancur Y la pelota se queda con la figura del encuentro ¡Ganó! ¡Boca Junio! Ganó un partido de campeonato El equipo de Cheloto Para espantar fantasmas Aquí Boca ganó en una cancha que se lecía difícil A nivel historial a Boca En esta cancha era difícil ganar Después de 5 años Boca hace pata ancha en Liniers Hace pata ancha en el Amalfitani Lo gana Boca Boca 3 a 1 puntero del campeonato Sigue lloviendo en Liniers Son las lágrimas del resto de los equipos que lloran por Boca Boca 43 puntos A 5 de la escolta New West Boca en la fecha 19 Gana un partido de campeón Boca 3 a 3 Vélez 1 Terminó el partido Lo viviste por Radio Rivadavia Pasión de multitud Con el relato de Julio Pavoni Presentado por Grifería Sudamericana Estamos atentos Me dice Lautaro Si está en la televisión Queremos escuchar a algún jugador Igual tenemos al turco Estamos a las 11 de la noche Pero están los jugadores de Boca No sé a quién saludan Saludan a todos los que están infiltrados de Boca Por un lado y acá allá en la tribuna Pero si no Bueno hay mucho acá en la plaza Que pasa por acá Y que están felices Boca ha ganado de punta a punta un partido Difícil en el fútbol argentino Ganar como ganó Boca Porque lo bailó a Vélez Robó la pelota Fue un monólogo de Boca Vélez la única jugada que creó Que por lo menos salió con pelota parada Fue el gol Después Nunca llegó a inquietarlo Nunca no se atajó una pelota Porque la única que fue al arco Fue la del gol En el tiro de esquina En esa jugada Boca ha ganado Un partido muy importante Para seguir arriba de todos A pesar que todos se habían ganado Que todos se veían ya Que lo tenían ahí agarrado Y que Vélez prácticamente Lo iba a tumbar Boca superó a todos A los que están En el campeonato A todos los que están buscando Que Boca Venga a dar la contra en cualquiera Todavía no sé cuál es el rival de Boca Porque todos son rivales de Boca Todos lo van a alcanzar Y que Boca se va a caer Miren que falta cada vez menos Ya quedan 11 partidos Le quedan 6 de local a Boca 5 de visitante Ha ganado Y ha ganado muy bien Lo pasó por arriba Vélez Lo bailó en la cancha de Vélez Le ganó de punta a punta Este equipo Que algunos todavía tienen dudas A qué juega Juega a atacar Que tiene ventajas Que da ventajas Atrás cuando está atacando A dará ventajas Pero Boca al frente En cualquier cancha En la que venga En la que le toque Boca va y gana Y te pasa por arriba Y te baila Hoy lo bailó a Vélez Le ganó de punta a punta Ventancula rompió Pablo Pérez también En general todo el equipo Fue una máquina Ganó bien Boca Un partido clave Porque Boca sigue arriba La contra está Como esta noche Llueve, llueve Llora, llora